Soy Sebastián Riquelme, socio fundador de Chukao, startup que se dedica a la disminución de riesgos de desastres climáticos y fuimos ganadores del trofé Startup 2023. Estamos viendo los efectos muy rápidos del cambio climático y eso está generando una gran presión y demanda de distintos mercados. Europa y sobre todo Francia es el núcleo donde nos podemos mover con ventaja del resto del mundo. La instancia de aceleración fue muy importante porque se gestionaron reuniones donde nos invitaron a ser pilotos en distintas partes de Francia y los territorios de ultramar. Tenemos ofertas reales de financiamiento en Francia y de potenciales clientes. Tenemos oferta para instalarnos en el sur de Francia y instalarnos en París. Los invito a participar al trofé Startup. Es una excelente oportunidad para su empresa, para su emprendimiento, para conocer la realidad donde se están haciendo los negocios con los emprendimientos y poder internacionalizarse desde Francia hacia el mundo.